El norte de la cañada Un barrio que crece y crece Hoy una escuela florece Orgullo de la ciudad En medio de una barriada Trabajadora y sentida Es esta escuela querida Un rincón de la esperanza Los niños florecen el alma La inundarán de alegría Y con gran sabiduría La elegirán para sí Que los crías de esta casa Corren a todo maestro Por eso es el nombre nuestro Don Rafael Pineroda Quiero presentar A la que generó esta canción La primera maestra de música Un honor Silvia Benisui Silvia Pascual Que generó la canción La canción No, no fui la primera María José Volentiera Que trabajó a Don Noren Durante un tiempo Bueno, no Cuando me trasladan Yo no conocía a los chicos Divino No los conocía Entonces Graciela llama En las vacaciones Los convoca Y yo Lo practiqué Con niños Que no conocía Y así fue que la estrenamos Bueno Lo hicieron maravillosamente Y Gaby Por supuesto La música Está jerarquizada Un aplauso A la estrella Que nos generó La letra Invito a Gabriel Que Un colega nuestro Que desinteresadamente Nos ayudó Él nos puso La música Así que Muchísimas gracias Bueno Yo quería agradecer A todo el personal Directivo de la escuela Silvana Que también me convocó Bueno Como les comentaba La letra es de Silvia Cuando me llaman Para hacer la música No sabía Como era la música original La sentí como una zamba Como un aire de zamba No sé si era algo así Originalmente la canción Pero me sonaba La letra muy a zamba Entonces bueno La pudimos La compuse La pudimos grabar Acá mismo El mismo día El eclipse Con Silvana Bueno La grabamos La pista que usted escucha Está grabada por un ingeniero Que se llama Walter Crolla Que es excelente Acá de Cañada de Gómez Él tocó el bombo Yo sobre grabé Las dos guitarras La guitarra base Y la guitarra punteada Y Silvana Le demás La que puso su voz Así que Realmente muy agradecido Por haberme convocado Y por haber participado De esta De esta canción De este evento Para hacer la canción Gracias Muchísimas gracias A todos los que nos ayudaron Y un aplauso enorme Porque ellos son Los protagonistas De esta canción Más fuerte El aplauso Para nuestros alumnos De la escuela 1363